El Arsenal continúa su avance imparable hacia el título de la Premier League. Hoy demostró su dominio al vencer al Chelsea 5 goles a 0. Dobletes de Ben y Kai y también Leandro dejó su huella en el marcador. Desde el inicio del encuentro, el Arsenal tomó su delantera con un gol tempranero de Trossach, seguido de dos oportunidades cercanas de The Clan in Jackson para el Chelsea. Sin embargo, el Arsenal consolidó su ventaja con dos goles a 0 en el primer tiempo, dejando en claro su dominio desde el inicio. Ya la segunda mitad continuó el festejo y la demostración del poderío del Arsenal. Fue una arrolladora actuación, tres tantos más se marcaron en la segunda mitad para sellar esta victoria. Con este triunfo se sitúa como líder absoluto de la Premier League con 77 puntos. Y su próximo desafío es enfrentarse al Tottenham como visitante en el próximo partido. ¿Seguirá sumando ventaja? ¿Qué opinan?